Suelo decir que Bolivia ha sido en este tiempo un enorme ejemplo de democracia por la lucha que su pueblo llevó adelante en el tiempo en que la democracia se vulneró y también por la recuperación en elecciones limpias, donde categóricamente ganó el presidente Arce. Bueno, nosotros estuvimos siempre comprometidos en esa recuperación de la democracia de Bolivia y siento que el esfuerzo que hizo el pueblo boliviano por recuperar la institucionalidad, por recuperar la plena vigencia de los derechos democráticos, debe servirnos de guía a toda la América Latina. Por eso insisto en que cuando a veces en algunos foros internacionales nos invitan a hablar de la democracia, es muy bueno recuperar el ejemplo boliviano, porque es un gran ejemplo de lo que debe ser un Estado democrático. Teníamos temas que resolver con Bolivia y yo le quiero dar las gracias públicamente al presidente por el esfuerzo que ha hecho para que Argentina pueda seguir en su senda de desarrollo, donde la energía es muy importante, contar con la energía necesaria. Y él sabe, porque nos hablamos con frecuencia, como amigos que somos, que tiene en mí un amigo incondicional para que Bolivia, para que Argentina, para que América Latina siga avanzando en esta senda de recuperación de los valores democráticos, del respeto institucional y de fundamentalmente el desarrollo en favor de los más postergados. Creo que con esto Argentina tiene garantizado el suministro, como lo hicimos el año pasado, de gas, pero también estamos acordando ir más allá que simplemente la firma de un convenio con gas. Queremos hacer acuerdos con el tema del litio y por eso queremos también coordinar, no solamente con nuestra hermana República Argentina a través de Alberto, sino también con otros países para poder llegar a acuerdos importantes de beneficio para todos. Pero también hay muchas necesidades que podemos coordinar y que podemos resolver, trabajando hermanadamente, conjuntamente, como debería ser y como es, felizmente, la característica con el gobierno argentino y el boliviano.